Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto. Saludamos a esta hora, con las buenas tardes, al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Adelante. Buenas tardes, Venezuela. Mi saludo a toda nuestra amada patria que nos ve por televisión, nos siguen por radio también. Mi saludo a quien esté en su casa o en un carro, una camionetica por puesto y nos escuche por radio. A quienes nos sintonicen a través de las redes sociales, Facebook Live, YouTube, Periscope, Twitter, bueno, tantas redes sociales, Instagram. Mi saludo a toda Venezuela. Hoy, miércoles, 8 de julio, Cilia, aquí está Cilia, siempre en la primera línea, en la primera combatiente, Cilita Flores. Con su tapabocas, yo me quité el tapabocas ahora, estamos en cuarentena. Cuarentena radical necesaria. Cuarentena, cuarentena mejorado, de verdad. Y tiene que ser así, es la única forma de parar este brote de contagios que ha habido. Ya vamos a hablar de eso, parar este brote de contagios. Que nos ha venido del virus colombiano. Contagiado el Zulia, Yaracuy, Mérida, Caracas, Sucre. Bueno, y los pasos ilegales que los trocheros, ha sido un desastre los trocheros, de verdad. Ya la encuesta empieza el resultado, hay bastante información. Así que les doy las buenas tardes. Son las 5 y 19 minutos de esta tarde, ¿verdad? De esta tarde, bueno, estamos entre lluvias y sol. Entre sol y lluvias, diría. Un buen poema de un buen cantante. Cil y yo estamos viendo la serie Desde que te conocí. La vida es Juan Gabriel. Nos las prestaron por Blu-ray. Hasta que te conocí, de la canción Hasta que te conocí. De Juan Gabriel, nuestro amigo Juan Gabriel. Cuántos buenos recuerdos tenemos de Juan Gabriel. Es conmovedora la serie. Es conmovedora, muy bien producida, muy bien dirigida. Muy bien actuada. Por los niños que actúan, las niñas, todas las actrices, todos los actores. Vamos por el capítulo 8, ¿no? 8, del 8 para el 9 ya. Creo que dura 14 capítulos. Bueno, estamos viéndola en cuarentena. Aprovechando la cuarentena para ver series, películas, leer, conversar. Esta cuarentena, ya estamos por la semana. Estamos en el tratamiento de... No, pero dímela tú, pues. 17. Está coronado de guardia, entró de guardia coronado. La semana 17. Y el día 115. Y el día 115 de esta batalla. Venezuela ha sido una batalla que ha tenido distintas etapas. Hoy, miércoles, les saludo allá en Miraflores. Si me pueden poner la pantalla compartida. En Miraflores tenemos la comisión presidencial del COVID-19, dirigida por nuestra vicepresidenta. Mi saludo desde aquí, vicepresidenta. Saludo a toda la comisión, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, médicos, científicos. Y hoy vamos a conmemorar, Fede. Estamos en este miércoles de salud. Vamos a celebrar 16 años de la misión Milagro. 16 años que el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz fundaron la misión Milagro. Lanzaron la misión Milagro que ha operado y le ha regresado la vista a más de 6 millones de latinoamericanos y caribeños. Totalmente gratuita. Le ha dado lentes a más de 40 millones de latinoamericanos y caribeños. Y ha sido verdaderamente una misión cristiana. Una misión milagrosa. De la mano de dos gigantes. Hugo Chávez y Fidel Castro. Tenemos un video para recordar esta historia hermosa de la misión Milagro. Hoy miércoles dedicamos nuestra jornada de salud a los 16 años de la misión Milagro. ¿Estamos listos con el video? Coronado, adelante. Fidel le puso ese nombre, me hizo un milagro. Porque es como un milagro. Como un volver a la vida. Volver a la vista. Volver a la salud. Volver a la vida. De millones de seres humanos que el capitalismo condena a una subvida o a una vida subhumana. La salud en el socialismo no es la ausencia de enfermedades, no. La salud es un estado de plenitud física, espiritual, mental, integral. Y la salud preventiva, salud social, la salud moral de un pueblo. Eso significa que estamos en presencia de una revolución. Nuestra revolución. Así es la misión Milagro. No es tiempo de quedar ciego. No es tiempo de morir. Es tiempo de ver. Es tiempo de la luz. Es tiempo de vivir. La gran misión Milagro es la única operación humanitaria de salud creado por el Alba, por Fidel y por Chávez. Que ha llegado a casi 7 millones de latinoamericanos y caribeños de todo nuestro continente. La salud tiene que estar en el centro de nuestro esfuerzo. En la construcción de la nueva Venezuela, de la Venezuela socialista. La salud pública, gratuita, de calidad universal. Con guerra económica, con bloqueo, con persecución financiera, mantenemos la inversión en la misión Milagro con amor, con compromiso. Y por eso el milagro de la revolución bolivariana. Médicos y médicas, gracias por asistir. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Felicidades! Es tiempo de la luz. Tiempo de la luz. El tiempo de ver. Verdaderamente. Esta misión Milagro, en la última reunión presidencial del Alba, que hicimos hace dos semanas, y en la reunión de cancilleres que se hizo el lunes antepasado, se ratificó el fortalecimiento y relanzamiento de la misión Milagro. La misión Milagro, de verdad, impresionante. Fíjense ustedes. Aquí tengo la lista de los países. Guatemala, 136 mil operados. Colombia, 26 mil en territorio colombiano. Colombia, Honduras, 62 mil 451. Panamá, 50 mil. Costa Rica, 3 mil 300. Chile, 2 mil 600. Argentina, 52 mil argentinos operados. México, 11 mil 900. Belice, 3 mil 77. Nicaragua. Nicaragua, más de 171 mil, dice esta cifra. Estoy seguro, Rosario, Daniel, que es mucho más. Me pusieron esta cifra. Le dije a la vicepresidenta que esta cifra seguro es mucho más. Vicepresidenta, que me escuche, chequea con Rosario. Bueno, 171 mil 71 operados, es bastante. Es bastante, pero seguro es mucho más, Silvia. Uruguay, 67 mil. Perú, 40 mil. Paraguay, 28 mil. Ecuador, 153 mil. Estoy seguro que Ecuador es mucho más. Porque la misión Milagro, con el presidente Rafael Correa, llegó a la profundidad del pueblo ecuatoriano. Debe ser muchísimo más. Estoy seguro. Esto yo lo he dicho durante tres años. En programas en vivo y directo. Es bueno que se confirme bien la cifra. Sobre todo los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana, que han recibido el beneficio de la salud pública gratuita, cristiana, milagrosa, y de la misión Milagro en especial. Brasil, 61 mil. Surinam, 6 mil 295. Guyana, Guyana, escúchese bien. 15 mil 251 mil operados, solo de la República Cooperativa de Guyana, de manera gratuita. La gran mayoría de ellos los trajimos en aviones de conviasa, con su boleto gratuito, operación gratuito, hospitalización y posoperatorio gratuito, y luego se regresaron a Guayana, a Guyana, perdón, la República Cooperativa de Guyana. Importante tomar nota de esto. La comisión que lucha por el esequivo, para decir la verdad en el mundo, en nuestra vocación humanista, colaboracionista, nuestra vocación pacifista, caribeñista, latinoamericanista. Bueno, en Venezuela se registran más de 3 millones 147 mil 277 operados. Y vamos rumbo a más de 4 millones en Venezuela. En El Salvador, 37 mil 998. En Bolivia, más de 691 mil operados, gracias a Evo Morales Ayma. Siempre creo, estoy seguro, que en Bolivia fueron muchos más. En Bolivia se instalaron clínicas especiales de la misión Milagro. En Bolivia. Con nuestro hermano Evo Morales Ayma, y Cuba, el ALBA. Allá fueron decenas de oftalmólogos, de expertos, de enfermeros, enfermeras de Cuba, del ALBA, y operaron, estoy seguro, que más de esta cifra que dice aquí. ¡Uf! Más que seguro. En otros países, Dominica, en el Caribe, 2.615. Antigua Barbuda, 2.248. San Vicente y las Granadinas, 4.364. Granada, 2.132. República Dominicana, 1.678. Bahamas, 401. Barbados, 373. Haití, oído este dato de Haití, nuestra hermana Haití, 71.990 operados en Haití, Naguara. Jamaica, 21.069. En Cuba, más de un millón, 203.269. Santa Lucía, 13.692. Entre algunos países, de América Latina, del Caribe, que la misión milagro llegó. Llegó la misión milagro, verdaderamente. Bueno, hay que darle todo el apoyo, seguir con todo el respaldo, hacer nuevos planes de expansión. Ahora la pandemia ha obligado a cesar un poco. Se siguen haciendo las atenciones con estrictas medidas y protocolos de seguridad, pero bueno, todo aquel carácter masivo de las operaciones aquí en América Latina y en el Caribe. Y todo este plan del ALBA tendrá que contar con un plan especial y protocolos especiales de seguridad, de bioseguridad. Bueno, hoy tenemos miércoles de salud. Vamos a ver obras, porque como dije desde que empezó la pandemia, en medio de la pandemia, veamos estas circunstancias extraordinarias como una oportunidad para concentrar esfuerzos en mejorar y expandir el sistema público de salud. Una oportunidad para recuperar, para mejorar, para reinaugurar, para inaugurar, para mejorar toda la calidad del servicio que prestamos a nivel nacional. Vámonos al Estado Lara, tempranito, vámonos, 5 y 30 de la tarde, vamos directo a Barquisimeto, parroquia catedral, para entregar una unidad de cirugía ambulatoria del Hospital Central Universitario, recuperando el Hospital Central Universitario. para ponerlo siempre al servicio de la salud de la familia venezolana. Adelante, almiranta, gobernadora. Gracias, mi comandante en jefe, presidente, por este PAS. Aquí estamos, el Hospital Central Antonio María Pineda, hospital referencia en sur occidente de nuestra patria. Aquí estamos hoy, felices, reinaugurando, el centro de cirugía ambulatoria de este hospital. Aquí se recuperaron todos los quirófanos, tenemos un equipamiento nuevo para estos espacios, donde se van a intervenir aproximadamente una de mil a mil doscientas personas mensualmente. son unos espacios recuperados y donde tenemos un equipo de médicos y enfermeras listos para comenzar las intervenciones quirúrgicas de cirugía ambulatoria de diferentes especialidades. Así que nuestro secretario de salud del Estado, el doctor Cabrera, nos va a explicar qué hicimos en estos espacios que están ya listos. hoy que estamos cumpliendo 16 años de la misión milagro, aquí estamos listos para fortalecer la misión milagro en nuestro Estado. doctor Cabrera. Saludos mi comandante. aquí en el Estado Lara, alegres por un regalo más hacia la salud del Estado, con la unidad de cirugía ambulatoria del Hospital Central Antonio María Pineda, en donde se intervino lo que es la luminaria, lo que es ambientación, lo que es las paredes, lo que es el equipamiento, un equipamiento de última generación, de última tecnología, que va a beneficiar a todo el pueblo del Estado Lara y va a garantizar una atención de todas las especialidades, equipos que no tiene ni siquiera una clínica, mi presidente. En verdad, satisfecho con esta obra, satisfecho cómo se beneficia y más el área de ophthalmología en este Estado. Ahí tenemos al doctor Gilberto, que es el director de este hospital central. Gilberto, ¿qué especialidades de cirugía ambulatoria se van a realizar en estos espacios recuperados? Saludos mi presidente. Bueno, nos encontramos el día de hoy inaugurando el cirugía ambulatoria Kiria Kiris, como lleva por nombre de un cirujano que trabajó mucho en este centro. En este vamos a realizar intervenciones tanto oftalmológicas, de otorrino y de cardiología. Muchas gracias mi presidente. Bueno, mi comandante, aquí estamos, felices, con un equipo de médicos especialistas en las diferentes áreas, de que vamos a comenzar a esa deuda de intervenciones quirúrgicas, de cirugía ambulatoria, y que vamos a seguir trabajando. Aquí, gracias a los recursos que usted nos aportó en Petro, nosotros hemos invertido más de 20.000 Petro en equipos especiales de alta tecnología para los diferentes espacios de salud que estamos recuperando. Ya nosotros hemos recuperado más de 11 centros de salud, entre CDI, ambulatorios, espacios, para llevarle salud a nuestro pueblo. Y en esta época que estamos viviendo, donde tenemos una cuarentena social, colectiva, voluntaria, y que estamos cumpliendo al 100%, a pesar de todo el bloqueo, aquí estamos recuperando espacios para la salud de nuestro pueblo larense. Así que, mi comandante, nos despedimos aquí con este ejército de batas crespusculares larense que van a trabajar por nuestro pueblo. Saludos y se le quiere mucho desde el Estado Lara, mi comandante en jefe. Ejército de batas blancas, ¿no? Ejército de amor, ejército de Cristo, el sanador. A ese Cristo, el sanador, pedimos sus bendiciones para sanar a nuestro pueblo, para garantizar la salud de los hombres y mujeres de la familia venezolana, de los niños y las niñas. Tremenda obra, de verdad. ¿Cómo rinde el dinero cuando se invierte bien? ¿Cómo se convierte el petro? Nuestra criptomoneda, nuestra creación. ¿Cómo se convierte el petro? Callaíto, eso sí, callaíto. Hecho el loco. Va el petro por ahí, hecho el loco, va el petro por ahí. Haciendo una obra aquí, una obra allá, recuperando cosas. Y lo que dije, que nada se detenga, y menos en salud. Vamos en salud, a mejorar los servicios de salud. La planificación de la salud, la atención del pueblo. Bueno, estamos enfrentando una tremenda pandemia en el mundo. Tremenda, y tengo los números en el mundo. Espeluznante. Y aquí en Venezuela, el brote de la pandemia. Este es el brote verdadero. Antes lo que habíamos visto era la llegada de la pandemia. Ahora estamos viendo el brote. Que nos llegó con el virus colombiano. Entró el virus colombiano por las trochas. Bueno, y llegó a la comunidad, a la familia. Ahí están los números. Ya vamos a verlos. Vamos a ver los números. Aquí los tengo. Y vamos a ver los resultados de la encuesta. Ya han contestado 6 millones, 11 mil 226 compatriotas, Silvia. Tenemos resultados de la encuesta. Muy importante. Que quiero comentar con la vicepresidenta ahora. Pero antes, vámonos a La Guaira. A Macut. Allá en el sector de las 15 letras. Allá está García Carneiro, gobernador de La Guaira. José Alejandro Terán, alcalde del municipio Vargas. Cristian Watner, presidente de Farmapatria. Y están acompañados por María Gabriela, Vega, constituyente. Marta Berroterán, vocera de la comunidad de Guaycamacuto. Para que procedan allí mismo, fíjate, en el CDI, que lleva el nombre del comandante Hugo Chávez, a inaugurar una farmapatria, avanzar pasito a pasito, poquito a poquito, con mucho trabajito, avanzar bien lejito. Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Aquí estamos, dentro de la parroquia Macuto, en el Centro Integral de Salud Hugo Chávez. Este es un centro de salud que viene manejando la alcaldía del municipio Vargas. Y me acompaña nuestra queridísima compañera Marta Berroterán, del Poder Popular, el presidente de Farmapatria, la farmacia de Hugo Chávez. Aquí estamos dando medicamentos gratuitos. Hay un grupo de medicinas que son priorizadas, esas priorizadas son completamente gratuitas. Y hay medicamentos que son de uso comercial, que están en el orden del 50% y el 80% de descuento. Esto es único. Y esta es la cuarta farmacia que se inaugura aquí en el Estado. Me acompaña también nuestro queridísimo compañero de gobierno, José Alejandro Terán, quien es realmente el que ha prestado todas estas instalaciones de este centro que está hermosísimo, bien cuidado, bien mantenido. Y le he ofrecido todas las posibilidades para que Farmapatria establezca esta farmacia que es de uso común para todos los habitantes del Estado. Con la cuarta farmacia le dijimos, presidente, agradecido. Quiero dar el pase al presidente de Farmapatria, quien tiene más detalles al respecto. Muchas gracias, mi general, comandante y jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recibo nuestro caluroso saludo y tengo el placer de informarle que esta es la farmacia 127 de la red de farmacia de Farmapatria, que en este primer semestre ha dispensado más de 30 millones de medicamentos y ha atendido más de 579 mil personas. En el Estado de La Guaira es la cuarta farmacia de la red de farmacia de Farmapatria y ha atendido más de un millón de personas y más de 28 mil 400 personas ha sido atendida y más de un millón de unidades de medicamentos han sido dispensadas. Esta farmacia tiene la característica de estar asociada a la CIT, al igual que las otras cuatro que tiene la red de farmacia de Farmapatria, por lo tanto va a dispensar 107 presentaciones de medicamentos absolutamente gratuitos, es decir, que representa 59 principios activos. Igualmente, señor presidente, siempre en cumplimiento de sus instrucciones de protección a nuestro pueblo, bajo la supervisión y ojo visor de nuestro ministro Carlos Alvarado, hemos desarrollado un programa de atención a las personas que sufren de miastemia grave, es decir, una enfermedad denominada entre las enfermedades raras por la poca frecuencia que tienen. Es una enfermedad que solamente la padece el 3% de la población y en Venezuela tenemos un registro de trescientas treinta y tres personas. De esas trescientas treinta y tres personas, treinta viven en el Estado de La Guaira y nosotros la vamos a atender de manera gratuita, dándole los medicamentos que disminuyen los efectos de esta catastrófica enfermedad neuromuscular que debilita el cuerpo del ser humano. Muchísimas gracias por permitirnos ser parte de sus políticas, que en unión total, en unión entre la gobernación, la alcaldía, Farmapatria y los gentes que hacen vida en este Estado, es posible que estos sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias. ¡Viva la patria! ¡Que viva! Estamos articulados con el sistema público de salud, con Barrio Adentro, con los ambulatorios, con los CDI articulados para que todo el que sea atendido en el ambulatorio, todo el que sea atendido en el CDI, como expresión de la salud familiar, de la salud preventiva, de la salud primaria, tenga acceso a las medicinas directamente. Y así vamos nosotros derrotando las políticas imperiales de persecución y bloqueo a las medicinas, de persecución y bloqueo económico contra Venezuela. La vamos derrotando en lo concreto, con un sistema que le llegue a la gente cada vez más mejorar, ampliar, escuchar al pueblo. Ahí queda la comuna de Huaycamacuto. Ahí estaba la compañera Marta de la comuna de Huaycamacuto. Bueno, mi saludo a la comuna de todo ese sector y de todo el sector Macuto, a los consejos comunales y comunas de ese sector. seguir trabajando allí intensamente, en la salud del pueblo, todos los días, todos los días. Hoy, miércoles de salud, estamos conmemorando 16 años de la misión Milagro. Misión Milagro, creada por nuestro comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro Ruz. Para que ustedes vean, vámonos directo de la Guaira, de la costa caribeña, del norte de Sudamérica, vámonos directo al corazón de Venezuela, a los llanos guariqueños. Allá estamos, en la parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda, avenida Octavia Viana. Allá está el gobernador José Manuel Vázquez, acompañado del general de división González Urdaneta, comandante de la SODI número 36, de Francisco Graterol, nuestro alcalde del municipio Francisco de Miranda. También está el doctor Rainer Rondón, autoridad única de salud, Rosa Solorza, una licenciada en enfermería. Y vamos a mostrarle al Guarico y a toda nuestra patria la reinauguración de la emergencia de adultos del hospital doctor Francisco Urdaneta Delgado. Avanzando, en medio de la pandemia, con bloqueo, persecución imperialista, Venezuela avanza. Adelante, gobernador. Gracias, presidente, por el pase. Estamos desde el municipio Francisco de Miranda, aquí en Calabozo, saludándole de todas estas tierras de los arrozales. Hoy, con buenas nuevas para el estado Guarico, en especial para este municipio. Nos encontramos en el hospital doctor Francisco Urdaneta Delgado. Y hemos venido, en nombre suyo, de todo su equipo de gobierno, el doctor Carlos Alvarado, ministro de Poder Popular para la Salud, a entregar esta obra, la cual es la rehabilitación de la sala de emergencia de adultos de este hospital. Es una inversión gigante que hemos hecho, presidente, en rehabilitar toda esta infraestructura. Son más de 49 mil millones de bolívares que hemos invertido en esta área. Aquí hay 15 áreas de servicio. El servicio de área de triaje, el servicio de área de traumachó, asimismo el área de nebulización, dormitorios para todo el personal médico, toda la infraestructura de paredes, la iluminación, todo lo que es el sistema de agua y en cada uno de los servicios. Me acompaña la doctora Rainer Rondón, asimismo como el general de división González Urdaneta, nuestro alcalde, en la articulación de un solo equipo. Médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, así como todo el personal obrero y administrativo, están felices, presidente, para asumir el compromiso de prestar este servicio de calidad a nuestro pueblo. Yo quiero que la doctora Rainer Rondón, además de la Autoridad Única de Salud, nos haga un comentario importante de todo lo que ha sido la rehabilitación de este centro de salud, doctora. Gracias, ciudadano presidente. Nos encontramos aquí, en el área de emergencia de adultos del Hospital Francisco Urdaneta Delgado, un área totalmente nueva, con equipamiento de alta tecnología. Estamos incrementando la capacidad instalada de hospitalización. Tenemos áreas delimitadas, áreas de cirugía, áreas de medicina interna, áreas de traumachoc, áreas de traumatología. Contamos con más de 181 personal calificado, 27 especialistas. Tenemos especialidades de cardiología, neurocirugía, medicina interna, cirugía, traumatología. Un personal apto y capacitado para brindar atención a nuestro pueblo huariqueño. Una de esas trabajadores, enfermera, que tiene más de 15 años, la licenciada Rosa Solórzano, quiere también dirigirse al Estado Huarico, a Venezuela, y también darle las gracias a usted, presidente. Rosa. Saludo, presidente. Ante todo, me encuentro en representación de lo que es el gremio de enfermería. Primeramente, para darle las gracias a usted por todo este logro que hemos obtenido en el día de hoy. En mis años de servicio que tengo acá, aproximadamente 16 años, nunca habíamos visto una reestructuración total, como lo es ahorita el logro de la nueva emergencia, donde se pueden observar equipos médicos totalmente nuevos, de alta tecnología, para los pacientes. Gracias, Rosa. Bueno, esas palabras motivadoras, presidente, y todo el pueblo que nos ve de Huarico y de Venezuela. Hoy, nuevamente, agradeciéndole a Dios a usted, presidente, por las buenas nuevas para nuestro Estado. A pesar de todas las complejidades, a pesar de todos los obstáculos, con todos los bloqueos y sanciones, hoy estamos unidos en el trabajo articulado para brindarle salud gratuita a nuestro pueblo. Salud de calidad. Gracias, presidente. No podrán con nosotros. Al trabajo nada ni nadie le gana, y hoy lo estamos demostrando. Adelante, presidente. Al trabajo nada ni nadie le gana, y hoy lo estamos demostrando. Adelante, presidente. Así es. Siempre tiene la palabra como un buen llanero, pues. La palabra como una espada. Al trabajo nada le gana. Y nosotros lo que hacemos es trabajar. Dedicar nuestra vida entera al trabajo por nuestro pueblo, por nuestra patria. Por atender todos los temas de nuestro pueblo, enfrentando complots, conspiraciones, maldades, perversidades, de una derecha criminal, una derecha sin rumbo, antipatria, una derecha antipatria totalmente. Pero no han podido ni podrán. Echarán varilla un día, una hora, media hora, aquí, allá. Echarán una varilla por aquí, echarán otra varilla por allá. Pero de ahí no pasan, compadre. De ahí no los dejamos pasar. Y cada día que pase, cada mes, cada año, Venezuela irá consolidando la paz, la estabilidad, el funcionamiento de todo. Pero en base al trabajo, al trabajo nada le gana. Al trabajo físico, de producir, de hacer las cosas. Al trabajo intelectual, de pensar bien, planificar. Al trabajo moral, espiritual, de hacer las cosas con amor, con cariño, con convicción, con buena voluntad. Al trabajo de la palabra, al trabajo de la conciencia, de formar conciencia. Al trabajo de formar, decía nuestro comandante Chávez, me decía siempre a mí, Nicolás, el mayor trabajo nuestro es crear conciencia, educar pueblo, avanzar en una conciencia superior. Por eso hay que hablar, explicar y con la verdad siempre avanzar, avanzar cuando hay un problema, cuando hay una gran dificultad. La verdad, convocar al pueblo a la batalla, a la lucha, a enfrentar las situaciones. Por eso es que al trabajo nadie le gana, gobernador, exactamente así, al trabajo nada le gana. Y nosotros somos hombres de trabajo, somos gente de trabajo, gente de Guáramo, de mucho trabajo. Podremos cometer errores, pero estamos abiertos a la crítica y la autocrítica 24 horas del día para identificar errores, problemas, pero sobre todo para encontrar camino para las soluciones, para el trabajo. El trabajo nada le gana, correcto. Del Guárico nos vamos a Falcón, tierra bella, de allá vienen los maduros. Allá nació mi padre, Nicolás de Jesús Maduro García, allá está la familia todavía. Allá nació y murió mi padre, porque mi padre fue a morir allá, a Falcón, lamentablemente, en un accidente de tránsito. 22 de abril del año 1989, una fecha dolorosa para la familia. Allá en Falcón, y siempre que hablo de Falcón, o hablo con los falconianos, recuerdo a mi padre, recuerdo mis raíces. Vámonos directo al municipio Miranda. Allá está en la avenida El Tenis, con avenida Santa Rosa, en la parroquia San Antonio, el hospital doctor Alfredo Van Grieken. Ahí está Víctor Clar, ahí está el compañero, el doctor Jesús Oteicochea, de apellido es Vasco, secretario general de Salud. El doctor Henry Hernández, secretario de Gobierno. Jessica Perozo, me dicen, la primera dama de la región, me escribieron aquí. Sí, diría la primera combatiente, y el personal médico de allá, del estado Falcón, vamos a entregar en rehabilitación de la emergencia pediátrica del hospital. Al trabajo nadie le gana, Víctor Clar. Adelante. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde nuestra querida ciudad de Coro, en el estado Falcón, aquí nos encontramos en el hospital doctor Alfredo Van Grieken. Se encuentra con nosotros, todo el equipo médico, el director de nuestro hospital Van Grieken, nuestro secretario de Salud, doctor Oteicochea, el secretario de Gobierno, doctor Henry Hernández, la jefa de pediatría de esta importante área para la salud de nuestro pueblo y, sobre todo, para la razón por la que luchamos todos los días, que son los niños y las niñas de nuestro pueblo, los niños y las niñas de nuestra patria. Así como lo ha orientado usted, presidente Nicolás Maduro, de trabajar sin descanso para que la salud no se detenga, nosotros queremos mostrarle a Venezuela el esfuerzo, el trabajo que se ha hecho durante estos meses para dejar completamente modernizada, recuperada integralmente toda la emergencia pediátrica del hospital Van Grieken y así nosotros tener una capacidad diaria de atender a más de 150 pacientes, infantes, niños, niñas, que requieren una atención desde este hospital, que es el hospital central de nuestro estado Falcón y por ello nos complace mostrar el resultado de esta inversión. Hemos entregado el día de hoy 12 áreas recuperadas, quirófano 1 y 2, consultorio médico 1 y 2, triaje respiratorio, triaje de enfermería, hospitalización pediátrica, sala de nobilizaciones, servicio de cirugía pediátrica, cuartos de descanso de médicos y enfermeras, 8 salas de baño y estamos hablando en total de una capacidad de 18 camas que podemos nosotros tener en condiciones totalmente dispuestas las 24 horas del día para atender desde esta emergencia pediátrica infantil que lleva el nombre de Mario Jacobo Penso. Por ello, presidente, desde esta importante área de observación pediátrica, donde me acompaña también mi esposa Jessica Peroso, primera combatiente del estado Falcón, junto a todo este extraordinario equipo de hombres y mujeres que hacen vida en la emergencia pediátrica doctor Mario Jacobo Penso, donde puede ver todo y cada uno de las camas con sus respectivos monitores, con todo y cada uno de los equipos adecuados, con la dotación completamente nueva para atender a todo y cada uno de nuestros pacientes infantes que llegaran a la emergencia pediátrica. Nosotros queremos despedir este pase y agradecerle, presidente Nicolás Maduro, agradecerle a usted, a todo el equipo de gobierno, agradecerle a la revolución bolivariana que no se detiene en seguir invirtiendo y garantizando la calidad de salud pública para atender a nuestro pueblo y qué mejor que atender a nuestros niños y a nuestras niñas para que sigan creciendo sanos y fuertes para llevar esta patria adelante. Así que desde el estado Falcón, presidente Nicolás Maduro, le agradecemos todo su apoyo y cuente con todo este equipo extraordinario de hombres y mujeres para seguir atendiendo a nuestro pueblo, por la vida, por la salud y por el futuro de nuestra patria. Que viva Falcón, que viva la patria, que viva la salud de nuestro pueblo, sigamos adelante. Nosotros venceremos. Adelante. Nosotros venceremos. Siempre venceremos. Así es. Nosotros siempre venceremos. Víctor Clar, este joven, miren, liderazgo bueno. Este liderazgo solo lo tiene la revolución en Venezuela. Un liderazgo de trabajo honesto, dedicado al pueblo, con capacidad de trabajo, con capacidad de dedicación, con capacidad de obras, que no nos detiene nada. Miren toda la guerra que tiene el imperialismo norteamericano, el gobierno de Donald Trump. Declaraciones diarias, acciones de persecución contra la comida del pueblo, contra las medicinas, contra la gasolina. Y algo de eso nos da detenidos. Nosotros nos hemos justificado para no hacer nuestra acción. No, vamos para adelante. Lo que vamos es para adelante. Lo que hay es moral. Lo que hay es decisión cada vez más. Ante cada agresión del imperialismo, más decisión, más trabajo, más unión, más acción. Así es que es, así nos mueve este corazón bolivariano, chavista, revolucionario. Lo mueve la pasión patria, la pasión por nuestro país. Ese es nuestro combustible, que lo vamos renovando todos los días. El amor por nuestra patria. Nada ni nadie pondrá con Venezuela. Nada ni nadie. Llámese como se llame. Y ahí tenemos esa juventud, líder, que surgió de los barrios, de las universidades, de las calles. Y ahora son gobernadores, gobernadoras, que surgieron algunos, como el almirante en jefa, de un gran liderazgo militar en la Fuerza Armada. Fue la primera almiranta de la historia de Venezuela. Fue la primera ministra de la defensa de la historia de Venezuela. Militar activa. Y luego se fue de baja. Fue descollando con un liderazgo. Y el pueblo de Venezuela la eligió gobernadora. Gobernadora, Jimena. Suena fuerte. Almirante en jefa gobernadora. Es un liderazgo. Siempre lo digo. Un liderazgo colectivo. Un liderazgo unido. Un liderazgo capaz. Que vamos a seguir al frente de nuestra patria, atendiendo a nuestro pueblo. Vámonos directo de Falcón a Varina. La tierra de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Vámonos a Sabaneta. Allí, en su terruño. Bello terruño. ¿Cuántas veces lo visitamos con el comandante? ¿Verdad, Silvia? ¿Cuántas veces, cuando arrancó aquella jornada de remate de campaña el 2012, el primero de octubre del 2012, estuvimos la última vez con el comandante Hugo Chávez? En la plaza Bolívar de Sabaneta. Sol abrazador. Llegó el comandante. Y empezó la gran marcha de Sabaneta a Miraflores. La marcha de la victoria. Inolvidable. Iba nuestro comandante allí. Yo me acuerdo que yo iba manejando el jeep. Salieron las imágenes. Después, ahí están los recuerdos. Cuando yo iba manejando el jeep, íbamos todos allí en ese equipo de trabajo, unidos al comandante Hugo Chávez. El comandante iba como despidiéndose de su pueblo. Fue la última vez que fue a Sabaneta el comandante Hugo Chávez. Y hablar de Sabaneta, hablar de Varina, es hablar de sus recuerdos, de su poesía, de su palabra, del legado. De una cuna humilde, de techo de paja, de piso de tierra. De ahí vino la profundidad de la fuerza de Hugo Chávez. Vámonos para allá. Allá está Argenis Chávez. Querido hermano de nuestro comandante y gobernador del estado Varina. Con Senaida Gallardo, la compañera alcaldesa. Con la doctora Leyde González, directora del maternal Mamá Inés. Y el doctor Luis Camejo, director regional de salud. Allá están en el hospital tipo 1 Jesús Arnoldo Camacho Peña. Para inaugurar el materno infantil Mamá Inés. ¿Estamos listos? Vámonos con Argenis a la cuna del gigante Hugo Chávez. Adelante. Vaya nuestro saludo, presidente. Desde Sabaneta de Varinas, la cuna de la revolución bolivariana. De verdad, muy contentos y contentas por la inauguración de este hermoso y necesario centro de salud en Sabaneta de Varinas. Quiero, presidente, inicialmente mencionarle que este centro de salud lleva el nombre de Mamá Inés. La señora Inés Sala fue una amiga que apoyó en los partos a cientos de personas, de niños y niñas, aquí en Sabaneta de Varinas. Bueno, presidente, me acompaña además de la alcaldesa del municipio Alberto Arbelo Torrealba, la profesora Zenaida, el comisionado de salud, el doctor Luis Eduardo Camejo y la doctora Leidy González, directora de este hospital. Estamos acá en el materno infantil, dándoles a conocer también que en esta área vamos a tener la atención de mujeres embarazadas y los niños en edad pediátrica y neonatales. Vamos a recibir a todas aquellas embarazadas desde el área de admisión de obstetricia, va a ir pasando como una ruta materna en donde vamos a tener la sala de preparto, que ya pasamos por allí, y vamos a entrar en esta sala de parto, donde la mujer va a tener su parto natural. Tengamos este logro, este sueño de todos los habitantes del municipio Alberto Arbelo Torrealba y el resto de los municipios que ya mencionamos. Un gran logro, un gran sueño que hoy se hace realidad. Un hospital totalmente dotado, totalmente con la climatización necesaria, en fin, toda la dotación necesaria que requiere un centro de salud como este. Bueno, presidente, con nuestro fiel compromiso de seguir luchando y sobre todo luchando como un equipo más unidos que nunca, despedimos este pase desde esta hermosa región llanera. Barinas, la tierra del comandante supremo y eterno, seguiremos luchando, unidos más que nunca, presidente, porque nosotros venceremos. Venceremos, Argenis, venceremos. Mi saludo a doña Elena. Le pido la bendición a doña Elena. Mi saludo al maestro Hugo de los Reyes, el Roble de los Llanos y a toda la familia de nuestro comandante Hugo Chávez. Su recuerdo siempre está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que nos mueve hacia el futuro. Bueno, aquí está. Obras son amores. Obras concretas, hechas con el trabajo paciente, de calidad, todos los días, en toda Venezuela, de punta a punta. Mientras atendemos la pandemia. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Bueno, quisiera compartir la pantalla con la vicepresidenta para hacer los comentarios pertinentes e informar a nuestro pueblo sobre los números de hoy. Yo voy a informar también sobre la encuesta para que la comentemos en esta batalla. Bueno, primero quiero extender mis condolencias a la familia del primer actor venezolano, Daniel Alvarado, que hoy, lamentablemente, falleció. Un gran actor, gran actor de teatro, de televisión, de cine, dejó una huella, muere joven, a los 70 años apenas. Un hombre, buen actor, buen ser humano, buen cantante, buena persona. Yo lo conocí, conversé con él, él andaba siempre, su rostro expresaba alegría, sus ojos se abrían grandotes así para mirarlo a uno, para saludarlo, a sus familiares, a todos. Bueno, nuestra palabra de solidaridad, de apoyo, que Dios lo tenga en su gloria. La gente que cumple su papel en este mundo, en esta tierra, deja una huella y sigue viva entre nosotros, siguen vivos entre nosotros, con su palabra, con su voz, con su actuación. Gran actor venezolano, gran actor. Lo despedimos, con un aplauso, de toda Venezuela, por su gloria, por su calidad artística y humana. Igualmente, ayer, nos cayó como un hachazo, una noticia de la muerte del padre Vidal Atencio, en Maracaibo. Yo no sabía que estaba el padre Vidal Atencio, no sabía, nadie me informó, no me llegó la información, que tenía coronavirus, que había sido afectado por el COVID-19. Parece que lo golpeó duro, duro, duro. Y ayer, cuando iba saliendo del acto de graduación de los mil ochenta y tres cadetes que ascendieron a tenientes y tenientes de corbeta, cuando iba caminando, la vicepresidenta ejecutiva me dio la dura, infausta noticia. Sé que lo ha llorado mucha gente. Fue un gran sacerdote, un gran cristiano, un gran cura católico, un hombre de palabra, que vibraba con la palabra de Cristo, Redentor. Lo estuve recordando hoy con el padre Numa Molina, al padre Vidal. Cuando fuimos, yo me los llevé, o ellos estaban, ellos estaban en Panamá. Silvia, en abril del 2015, cuando fuimos a la cumbre de las Américas en Panamá. Y nos vimos en el barrio El Chorrillo, bello barrio El Chorrillo. Ahí estaba el padre Numa, el padre Vidal Atencio, dándole la palabra de Cristo al pueblo de El Chorrillo. Ahí llegué, hicimos un acto, en la estatua, en el busto del gran general Omar Torrijos. ¿Cuántas cosas compartimos? Recientemente compartimos el impulso de este movimiento ecuménico para unir a todas las religiones en Venezuela en una sola oración, en una sola orientación de paz y de protección a Venezuela. Así que, muere joven, se nos va joven, Dios santo. Pero sé que va a ser un angelito, un ángel que nos va a cuidar desde allá. Si es que es donde está Vidal Atencio, allí está dándonos su mirada y sus bendiciones y protegiendo a nuestro pueblo, este cura Guayú, este buen hombre. Bueno, mis condolencias, todo mi amor al pueblo del Zulia, al pueblo Guayú y a sus familiares. Y seguimos en batalla. El mejor homenaje a hombres que han dejado una huella como Vidal Atencio es continuar la brega y la lucha por nuestra patria. Honor y gloria al Padre Vidal Atencio, querido compañero, que nos dé sus bendiciones siempre desde allá, al lado del Padre Creador. Bueno, fíjense ustedes, tenemos, aquí tenemos hoy, en el día de hoy, 317 casos. 160 casos de transmisión comunitaria. 155 casos importados. Dos casos de contacto con casos importados. Quiere decir, tenemos 160 casos. Atención, pues. Esto es muy importante. Esto hay que repetirlo. Solo el conocimiento nos da a nosotros el alerta necesario para que nuestro pueblo en todo el país esté mosca. Mosca y pendiente. Tenemos casos en Caracas, Mérida, Miranda, Zulia, Carabobo, Tachira, La Guaira, Monagas, Lara, Sucre y Varina. Ese es el mapa. Señora vicepresidenta, ahí está el mapa de concentración de esfuerzo. Donde el virus colombiano, a través de los trocheros, golpeó más duramente a nuestro país. Culpa del virus colombiano y de los trocheros. Que llegó y los multiplicó. Fíjense ustedes. Lamentablemente registramos hoy cuatro fallecidos. Dos en el Tachira. Uno en el Zulia y uno en Lara. Ahora la vicepresidenta explicará el caso de los fallecidos. Los casos importados, ¿verdad? Los casos de los fallecidos. Aquí tengo los datos. Vamos a compartirlos con ustedes. 160 casos nuevos de transmisión comunitaria. Aquí están 91 hombres, 69 mujeres, 13 menores de edad. 150 están asintomáticos. 8 tienen lo que llaman el ira leve, problemas respiratorios leves. Uno tiene una ira moderada y el otro lo tiene grave. Todos están aislados y atendidos en centros de salud. 146 en hospitales, 10 en CDI, 4 en clínicas privadas. Todos recibiendo tratamiento. Eso es vital. Eso es parte del método venezolano. Fíjense en Caracas. Atención Caracas. Yo quiero Caracas. Seguir atendiendo Caracas. La cuarentena de esta semana ha sido más radical. Quiero felicitar al ministro Reverol. Reverol. Porque los sistemas de control en autopistas, avenidas, calles, se han sentido. Y la gente siente la mano de la autoridad en la calle. Para que la gente lleve su tapabocas. Para que justifique para dónde va. En Caracas, etcétera, etcétera. Muy bien, Reverol. Punto a favor de Reverol. Nota positiva al expediente de Reverol. En Caracas. 12 casos en Catia. Hay casos en Ruperto Lugo. En la Plaza Catia. En Nuevo Horizonte. Los Frailes. Magallanes. ¿Me están escuchando? En Catia. ¿Me están escuchando? En Caracas. El virus está corriendo por ahí. Ya depende de usted. Muchachos, muchachas que me escuchan. Niño, niña. Hombre, mujer. Abuelo, abuela. Ya depende de usted. Si usted sale a buscar el virus a la calle. Ya depende de usted. Yo no puedo agarrarlo. Y mira, la casa todo es agarrarlo. Momento, no me sale nadie de aquí. No puedo. Yo cumplo con mi parte. Cumplan todos ustedes con su parte también. Así se lo pido al pueblo de Venezuela. Tenemos que vencer el coronavirus. Pero lo vencemos entre todos. Siete en el Valle. El Valle, mi parroquia. Allá en la calle 14, el Valle. Seis en coche. Seis en el recreo. Cinco en la Vega. Cinco en el Paraíso. Tres en San Juan. Tres en Antímano. Tres en el 23. De enero. Dos en el Junquito. Dos en Altagracia. Uno en Santa Rosalía. Uno en Caricuado. Uno en San Agustín. Uno en San José. Y uno en La Pastora. 59 casos en un día. 39 casos en el estado Mérida. Mérida, Mérida, Mérida. Suena Mérida. Veinte del Vigía. Veinte del Vigía. Sigue sonando el Vigía. El Vigía. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Con los médicos, las médicas. Las comunidades. El Vigía ha sido una de las mayores víctimas del virus colombiano. Que entró por las trochas. Dos en Caracciolo Parra. Uno en Campoelías. Uno en Libertador. Dice que los 20 casos del Vigía. Están vinculados. Al caso de una reunión familiar del kilómetro 15. De la carretera Panamericana. Sigue sacando casos. Esta fiesta que hubo ahí. Veintiocho casos de Miranda. Atención Héctor Rodríguez. Atención Alcalde. Veinte del municipio Sucre, Petare. Ay Dios santa. Tres de Zamora. Tres de Chacao. Uno de Huaycaipuro. Uno de Baruta. Diez casos del Zulia. Cinco del Mercado de las Pulgas. Sigue el Mercado de las Pulgas, compadre. Ya va bajando. Pero bueno, cómo hemos sufrido con esto del Mercado de las Pulgas. El Mercado de Mara. Del virus colombiano que vino de Maicao hasta Maracaibo. San Francisco, Mara. Cinco casos más. Tres de La Guajira. Uno de Mara y uno de San Francisco. Siete casos del Estado Carabobo. Atención La Cava. Atención La Cava. Dos de Puerto Cabello. Uno de Guigüe. Uno de Morón. Uno de Valencia. Uno de Huacara y uno de Los Guayos. A la carga La Cava. Vamos a vencer el coronavirus. La Cava. Seis casos de Táchira. Dos de Ureña. Dos de San Cristóbal. Uno de García de Evia. Y otro de Rubio. Rubio ahí. Están mis otras raíces. Los Moros. Mi segundo apellido. Mi abuelo. Mis bisabuelos. Mis bisabuelas. En Rubio. En La Guaira. Cinco casos. En Monagas. Cuatro casos. En La Guaira no lo dije. Déjame ver si está el dato preciso. No dice exactamente en qué parte de La Guaira. En Monagas. Tres casos de Maturín. En Lara. Tres casos. Uno de Carora. El municipio de Torres. Otro de Barquisimeto. En el estado Sucre. Que también tenemos un foco fuerte. Tenemos tres casos. De Cumaná. Cumaná, Cumaná, Cumaná. En Marina. Un caso. Procedente precisamente del mercado Las Pulgas. Y tenemos 155 casos del virus colombiano. 155 casos del virus importado. 139 procedentes de Colombia. 11 de Perú. Cuatro de República Dominicana. Yo quiero que me expliques eso. Cómo llegaron de República Dominicana cuatro casos. Uno de Chile. Toma nota ahí, vicepresidente, para que me respondas todas las preguntas que estoy dejando. Uno de Chile. Porque los de Colombia, Perú y Chile entran por la frontera. Pero el de República Dominicana, no sé si vino nadando. 139 procedentes de Colombia. Una guará. Así es. Bueno, estamos en una batalla dura. Cuatro casos de fallecidos. Vicepresidenta. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, así nos sumamos a sus condolencias por el lamentable fallecimiento del padre Vidal. Un padre que sembró amor en todo nuestro pueblo, en la defensa del pueblo venezolano. Lamentándolo mucho, presidente, como usted lo mencionó, hoy se registran cuatro fallecidos. Yo quiero hacer mención especial porque forma parte de la denuncia que insistentemente hemos venido haciendo. Usted al frente, hay una fallecida en el estado Lara, una señora de 77 años. Lamentablemente, esta señora se contagió por contacto con unos familiares que venían de Ecuador y entraron, presidente, por una trocha. Fíjese, la inconsciencia que cuesta la vida de familiares, de amigos, quienes llegan por una trocha a una comunidad, contagian al vecino o contagian a la mamá, al papá, a un hermano, a una hermana. Bueno, aquí esto es un ejemplo, presidente, de lo que es el efecto perverso de mantener estos pasos ilícitos que estamos dando una batalla titánica. Hoy el CEO, el almirante en jefe Ceballos, nos informó de la detención de 13 trocheros en el estado Táchira. Nosotros hemos pedido jurisdicción especial en el estado Bolívar para que su sitio de reclusión sea el Dorado, para que se sepa cuál es el destino de quienes están fomentando este tipo de pasos para atentar contra la salud y la vida de los venezolanos. Bueno, además de esta lamentable pérdida de esta señora del estado Lara, también tenemos dos casos en el estado Táchira, uno es un señor de 58 años. En realidad, los dos fallecidos del estado Táchira, ambos de 58 años de edad, jóvenes realmente, fueron contagiados, uno en el municipio García de Evia y otro en el municipio San Cristóbal. Bueno, tuvieron una evolución muy tórpida y fallecieron. Nosotros nos unimos a sus condolencias, a todos sus familiares, a sus amigos, a sus deudos, porque sabemos lo que significa perder a un ser amado, a un ser querido, y bueno, las horas tristes que deben estar atravesando víctimas del COVID. Y por eso, presidente, tanta insistencia que usted hace en que esta batalla es una batalla que debemos darla y vencer al coronavirus en unión nacional. Es con el pueblo venezolano que nosotros vamos a derrotar el COVID. Decía el director de la Organización Mundial de la Salud, presidente, que el COVID, este brote del COVID no ha llegado a su pico. Y por eso, bueno, Venezuela, justo estamos en los siete días de cuarentena radical, pero sabemos que en nuestro continente hay focos desbordados completamente. Estados Unidos hoy tuvo su récord, todos los días está rompiendo un récord. Hoy más de 60 mil casos en un solo día. Y bueno, a pesar de ello, el presidente Donald Trump notificó al Congreso de los Estados Unidos el día de ayer su retirada de la Organización Mundial de la Salud, sin ningún tipo de conciencia de lo que significa la cooperación internacional y el multilateralismo para combatir contra esta pandemia que está azotando la humanidad, presidente. Bueno, es la situación mundial, regional, donde está el cuarto epicentro de la pandemia, donde, como usted bien lo señala, el virus de Colombia, el virus de Brasil. Hoy, debo informarle, presidente, bueno, ingresó, le estaba compartiendo esta información con el equipo, nos informó el gobernador del estado Bolívar que recibimos desde Brasil un niño de cinco años en condiciones muy graves. Se están viniendo hacia nuestra patria porque saben que no tienen ningún tipo de atención. Bueno, ya vimos que el presidente de este país, que considera que el coronavirus es una gripeciña, ahí está, con coronavirus afectado en una cama. Bueno, nos están llegando casos graves de Brasil. Ya dimos inmediata atención, lo trasladamos a Ciudad Bolívar, estamos prestando todos los tratamientos y acompañando esta batalla por la vida de los venezolanos, presidente. Muy importante que en el momento de la cuarentena, y yo acompaño sus felicitaciones al ministro Reverol y a los organismos de seguridad, que se mantenga el distanciamiento físico, es lo más eficiente para poder cortar con las cadenas de transmisión y que Venezuela pueda definitivamente controlar el COVID-19, presidente. Así que, bueno, estos son los datos de Venezuela en las últimas 24 horas, el virus de Colombia impactando. Lamentablemente tenemos una pérdida, un fallecimiento, producto del contagio de unas personas que entraron por estas trochas y lo que usted ha llamado el impacto de los casos importados sobre la situación comunitaria en Venezuela. Adelante, presidente. Quiero compartir con ustedes mi preocupación. Cuando vemos esos números de Estados Unidos, pasando 3.100.000 casos, cuando vemos los números de Brasil, que por irresponsabilidad, locura, de Jair Bolsonaro, yo veo a Jair Bolsonaro como fuera de sí, de control. Ayer, declarándole a los periodistas, diciéndole que sí, que está enfermo, y se quita el tapabocas. Los periodistas lo demandaron ante la justicia, porque los periodistas estaban cubriendo su noticia, él está enfermo, se quita el tapabocas. Digo, pues, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el límite de Bolsonaro? ¿Tiene límite? Cuando yo veo esa situación y la información que tú me das de una niña que viene de Brasil muy grave, digo, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a Venezuela. Por eso es tan grave el delito y el crimen que cometen los trocheros. Por eso hay que perseguir y capturar a todos los trocheros, a los que pasan en las trochas, a los que trabajan en las trochas. Y por eso hay que ubicar y atender rápido, hacerle el PCR, las pruebas, a los que pasaron por trochas, porque están contaminando las comunidades, están matando a sus familiares, ¿me entienden? Usted, que se pasó por una trocha, puede matar a su familia. Y así se difunde eso, el virus colombiano. Así se difunde. Tenemos los instrumentos para ayudarlo. Compatriota, escúcheme. Tenemos los instrumentos para ayudarlo, para hacerle la prueba, para curarlo, para atenderlo. Y para proteger a su familia. Protegiéndolo a usted, protegemos su familia, protegemos la comunidad. No hay razón para tener estos números que tenemos. No hay razón. Ah, pero los trocheros, el virus colombiano, se metió en todos lados. Y está matando gente inocente, gente humilde, gente buena. Madres de familia, abuelas, gente buena. No puede ser, no puede ser. Dice, Presidenta, tengo en mis manos la encuesta. Esta encuesta, un corte de la encuesta. Récord. En dos días la han respondido 6 millones. Esto es un corte de hace dos horas, más o menos. Posible que ya haya llegado 8 millones. Le han respondido 60% hombres, 40% mujeres. Primera pregunta. Yo quisiera que me ayude, Vicepresidenta, porque hay una parte de la encuesta que amerita una mejor explicación. La primera pregunta, atención. ¿Conoces a alguien que haya dado resultados positivos en el COVID-19? ¿Sí o no? El 96.77% de la gente no conoce a nadie que haya dado positivo, pero un 3.23% sí conoce. Este porcentaje ha aumentado, como lo dice aquí, como lo dice. Yo no sé, están poniendo una cosa rara ahí en la pantalla. Esa es la respuesta de la encuesta. Ojalá pudieran poner las cifras de lo que estoy diciendo aquí. ¿Cómo se llaman? Las láminas. En esta lámina que ustedes pueden ver aquí, si ustedes me traen la cámara para acá, pueden ver cómo en la primera consulta que hicimos, apenas el 1.05% contestaba que sí conocía algún caso positivo. La segunda consulta que hicimos, ya por allá por mayo, el 1.43%. Y ahora en esta consulta de esta semana, sube a 3.23%. Así ha subido el COVID aquí. Es pertinente esta respuesta, Silvia, ¿verdad? Continuando en la encuesta. Indica si tienes los siguientes síntomas. Entonces aquí viene dolor de cabeza, 2.3, malestar general, 0.9, congestión nasal con moco, 0.9, tos seca, 0.7, dolor de garganta, 0.6, y así por el estilo. Bueno, esto nos da un cuadro bien bueno para que nuestros médicos vayan a atender. Ahorita no hay que confiarse, está lloviendo y hay otros virus por allí, otras gripes, corriendo por ahí, ¿verdad? La gripe, catarro, alergia, y me dio alergia fuerte el sábado, el domingo y el lunes. Tuve alergia, porque bueno, soy alérgico, pues. Silvia también tuvo alergia. Y bueno, nos tomamos un antialérgico, puntual aquí, otro pack, Delcy me dio un antialérgico muy bueno que ella usa, listo. Pero entonces, como estamos en tiempo en coronavirus, cualquier alergia, cualquier gripe, uno se alerta si le da un malestar general en el cuerpo. Pero aquí tenemos, pues, la respuesta. Y ya obtenida la respuesta, brigadas médicas de barrio adentro, a la calle, a las casas, a la atención del pueblo. ¿Entendido? ¿Entendido? Aquí está. Indica antecedentes personales, hipertensión, lo declara el 21.66%, diabetes 6.51%, asma bronquial 5.3%, y ahí vamos haciendo, mejorando, perfeccionando el cuadro de salud que ya tenemos del pueblo de Venezuela en general en la misión barrio adentro. Al analizar los síntomas y antecedentes de salud, se da el siguiente tratamiento. Esta parte, yo quisiera que la explicara, vicepresidenta, lo que es la pregunta y la respuesta. Si es posible, ¿me escucha? Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Sí tiene que ver justamente con los síntomas de la enfermedad del COVID-19. Fíjese que aquí, normalmente, lo que da es cómo se comporta el COVID en Venezuela, donde la mayoría son pacientes asintomáticos. Es lo que muestra aquí, 96,29% es sin síntomas. No hay síntomas. Luego, algún síntoma que requiere seguimiento, como usted ha dicho, que se active en las brigadas de la misión médica cubana, de barrio adentro, del Ministerio de Salud, con 3.15%. Luego, exacto, son síntomas típicos de la enfermedad. Luego, ¿a quiénes se debe convocar o llevar a un CDI? A quienes tienen el cuadro típico del COVID-19. Y a quiénes, qué porcentaje de esa muestra se debe realizar la visita con las brigadas de barrio adentro, presidente. A eso es a lo que se refiere esta pregunta. Que más adelante, la siguiente pregunta también ya especifica cuántas personas no tienen síntomas, cuántas tienen síntomas, cuántas deben ir a un CDI y cuántas a visitar. Por ejemplo, aquí dice a visitar 13.958 personas. Y deben ir a un CDI casi 20.000, 19.547 personas. Es la misma metodología que hemos venido aplicando desde el primer momento de la encuesta para saber, más o menos en ese mapa del COVID-19, a través de esta plataforma tecnológica, cómo vamos a llegar nosotros a la atención inmediata de la enfermedad. Adelante, presidente. Correcto. Adelante, presidente. Es así, combinar el conocimiento científico con el conocimiento estadístico, el sistema patria, del carnet de la patria, y bueno, combinarlo perfectamente para esta nueva etapa de enfrentamiento al COVID-19. La nueva etapa con el sistema patria. Responda a la encuesta, porque eso nos permite cruzar síntomas verdaderos, enfermedades bases, y visita casa por casa. Ahí está, entre 13.000 a 20.000 personas que hay que atender, con visita casa por casa o con atención directa en los CDI. Otra pregunta clave. Miren esto, esto es importante. Porque yo veo preocupación en la gran mayoría de los venezolanos por aquellos que no se cuidan. Hay dos tipos de personas, diría yo, que no se cuidan. Uno, el más irresponsable, el que entró por trocha. El más irresponsable de todo, así lo señalo. Se metió por una trocha y llegó a su casa con el riesgo verdadero de infectar a su familia. Es un irresponsable. Yo no puedo calificar de otra manera. No tiene justificación. La única forma de perdonarlo de ese pecado es que vaya a un CDI, vaya a un ambulatorio y se haga las pruebas con su familia. Le diga, vamos, familia, vamos a cuidarla. El segundo irresponsable es el que está por la calle viva, la pepa. Aquí está la respuesta. ¿Por qué sucede eso? Aquí está la respuesta. ¿Quieren saber la respuesta? Aquí está. Infalible. Pitágora no se pela. ¿Qué dice, Cecilia? El sistema patria y la encuesta no se pela. Miren la pregunta. ¿Qué riesgo le ves a una infección por el coronavirus? 40% dice, me preocupa. 23.4, riesgo mortal. 22.9, alto riesgo. 11.1, es contigo. 11.1, dice, no creo que me contagie. Ah, no, sí, tú eres Superman. Pero hay gente que piensa así. 11.1 es mucha gente, mucha gente. 1.6 es algo leve, dicen. 1.1, no le veo riesgo si me contagio, Bolsonaro. Estos son los bolsonaristas de aquí. Miren la otra, esto nos da un resultado sumado, que riesgo le ves a una infección por el nuevo coronavirus. 86.3%, sólido, grande, dice que le ve riesgo mortal, alto riesgo o que le preocupa. Muy bien. Y un 13.7%, viva la PEPA. Es mucha gente. Es mucha gente. Y es la gente que ustedes ven por ahí, que no se pone tapabocas, se la pone aquí en el cuello. Que no le para, que se va para fiesta, que se pone, mira, a darle a la cañandonga. Que quiere llegar abrazando y besando a todo el mundo y le da la mano, no, hombre, eso no se le pega a uno. Ah, bueno, ese 13.7 es el que multiplica el virus. La gran mayoría de la gente que tiene el virus está asintomática. Entonces hay mucha gente que está asintomática y no va a hacerse la prueba, pero está por ahí. Es lo que yo decía. Hay que cuidarse. Ustedes tienen que convencer, querida familia de Venezuela, al miembro de su familia, que esté, viva la PEPA, antiparabólico, que le pare que el coronavirus mata. Yo se lo pido, que hagamos un gran esfuerzo. Esto debería ser 100% de la gente que diga, estoy preocupado, es alto riesgo, tengo que cuidarme. Si nos cuidamos entre todos, vamos a salir más temprano que tarde de este brote. Vamos a salir adelante, airosos. Yo le pido el apoyo. Tremendo esfuerzo que está haciendo la Comisión Presidencial. Tremendo esfuerzo que están haciendo 14.000 brigadas médicas visitando casa por casa. Los milicianos, las milicianas, los líderes comunales, los líderes del Partido Socialista. Tremendo esfuerzo, gigantesco. Y tremendo esfuerzo que está haciendo el 86.3% de la población, cuidándose. Pero no pueden pagar justos por pecadores. No podemos pagar. Tenemos que cuidarnos. Esto yo se lo digo al que se cuida, pero se lo digo sobre todo al que no se cuida. Al que se está cuidando, ayude a crear conciencia y que se cuide el que usted vea por allí. Vamos a hacerlo entre todos. Venezuela está dando ejemplos. Y tenemos nosotros que seguir levantando el espíritu nacional, el ánimo nacional, la fuerza nacional para enfrentar esta pandemia terrible que, como dice la Organización Mundial de la Salud, se ha acelerado, se ha expandido y que está abatiendo al mundo entero. Venezuela sí se puede, con el favor de Dios y sus bendiciones. Con las bendiciones de nuestro santo, el doctor José Gregorio Hernández y con la unión del pueblo de Venezuela. Paso a paso, poco a poco, vamos lejos. Siete días de cuarentena radical. Vamos por el miércoles. Vamos a mejorar la cuarentena radical para poder romper las cadenas de transmisión y poder seguir cuidando a nuestra amada patria, a nuestra familia, a nuestra Venezuela, que es lo más grande que tenemos. Buenas tardes Venezuela, 16 años en la misión Milagro, miércoles de salud y la batalla continúa, vicepresidenta. Muchas gracias por su esfuerzo, muchas gracias por el esfuerzo nacional. Hasta la victoria siempre. Venceremos, gracias.